Todo el mundo estaba pendiente de esto. A partir del momento que pasó esto, imagínate, todo el mundo estaba pendiente de esto. Los organismos de derechos humanos empiezan a actuar con fuerza en la Patagonia pidiendo la ubicación de Carrasco. Se presentan avias corpus, empiezan a surgir en todo el país denuncias de maltratos soldados, de asesinatos de soldados. El tema del servicio militar se convierte en un problema. El caso Carrasco se convierte en un problema político para el ministro de Defensa, Oscar Camillón. Para, obviamente, para el jefe de ejército general, sí, para MENA. Con el paso de los días me di cuenta de que el regimiento tenía una relación social, cultural y económica muy estrecha con la ciudad. Había un vínculo muy grande entre...